Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre fisiopatología del síndrome convulsivo. De todas maneras, bajo las indicaciones del comité, es que también habría que tocar algunos temas globalmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, con la finalidad de poder alcanzar mayor información sobre esta patología. El síndrome convulsivo, en realidad, puede ser un sinónimo de un síndrome epiléptico. La literatura lo dice así, no hay ningún problema. Ha habido tiempos en los cuales teníamos que precisar que el síndrome convulsivo no era lo mismo que un síndrome epiléptico, porque se entendía que el síndrome convulsivo solamente era un fenómeno motor, puramente. Y no todo cuadro epiléptico o convulsivo es fenómeno motor. Para no emprestarse a confusión es que se dejó de usar el término convulsivo o se usaba estrictamente el tema motor. Pero ahora, nuevamente, acá tenemos las siglas de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que viene a ser la ILAE, un organismo que tiene que ver con el establecimiento de normas, de guías, respecto a lo que viene a ser epilepsia en general. Entonces, ahora podemos usar como sinónimo, nuevamente, después de muchas décadas, síndrome convulsivo como síndrome epiléptico. ¿Qué viene a ser una crisis epiléptica de una epilepsia? La crisis epiléptica viene a ser la ocurrencia de un fenómeno que no es más que la expresión de un fenómeno irritativo neuronal cortical, que puede darse en diversas circunstancias, no necesariamente en una persona que tiene epilepsia. Por eso, por ejemplo, las personas que tienen clápsia en el embarazo pueden tener crisis epilépticas o convulsivas sin tener una epilepsia. Igual, una cetoacidosis diabética puede tener crisis convulsivas o epilépticas sin tener epilepsia. Solamente denota trastorno neuronal anormal. En la diferencia radica que la epilepsia ya es una entidad nosológica. La epilepsia o epilepsias, y alguien decía hace muchas décadas atrás cómo era posible que habláramos de epilepsias. Y ahora sí se habla de esto porque se ha ido conociendo más sobre la etiología, sobre los mecanismos involucrados, sobre tratamientos diferenciados, específicos. Y entonces, la epilepsia es una enfermedad que existe en diversas situaciones. O puede ser solamente aislada. Un tema que es muy importante y que es el sustrato para la terapia anticonvulsivante o antipiléptica es la recurrencia. Las probabilidades de que se repite el fenómeno epiléptico existen. Mientras más veces se dé este fenómeno, va a haber más alta probabilidad de recurrencia. Esa es la base sustancia por la cual una persona debe recibir fármacos en forma regular hasta cuando el profesional de salud le indique que ya no. Eso es lo fundamental. Puede repetirse tantas veces y es muy importante definir. El otro tema que debemos saber es la forma como se clasifica en la crisis epiléptica, que lo vamos a ver en un momento. Y se entiende que el síndrome epiléptico es un síndrome electroclínico. Y esta es una lámina más o menos que conserva su originalidad, en tanto ha sido extraída de un trabajo presentado en noviembre del 2017, un evento llevado a cabo en Cuba con la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia. El síndrome clínico, electroclínico, es dada la importancia que sigue teniendo el electroencefalorama. Es un estudio fundamental y que no va a ser reemplazado por ningún otro hasta el día de hoy, desde el momento que está denotando la función neuronal cortical. Y el otro elemento es la clínica. El diagnóstico de epilepsia es clínico, no es a través de una imagen, resonancia, tomografía, ESPED. El diagnóstico es clínico. Por eso es que resalta muy bien la ILAE para definir el síndrome electroclínico. Pronóstico de las epilepsias. Hay muchas razones por las cuales las epilepsias no todas evolucionan igual. Dependerá de la causa, de la edad, de las posibilidades de acceder al tratamiento farmacológico, etc. Y lo que sí es importante, vamos a comentar brevemente, son los diagnósticos diferenciales. Cuando una persona podría no estar presentando un fenómeno paroxístico que no sea epiléptico. Por eso es que las clasificaciones que ustedes pueden alcanzar es trastorno paroxístico-epiléptico de los trastornos paroxísticos no epilépticos, como el síncope, las crisis psicogénicas, etc. Y finalmente, tratamiento. Un poco para resaltar que el tratamiento es fundamental en el pronóstico de las epilepsias y cambia el estilo de vida de la persona y lo hace más accesible a reintegrarse al ámbito social, laboral o académico. Ya en el año 2013, la Liga Internacional contra la Epilepsia estableció que la enfermedad, perdón, la epilepsia podía ser definida de las siguientes formas. Este es un cambio que se ha dado en los últimos años. De la aparición, por lo menos, de dos crisis no provocadas o reflejas, pero que hayan transcurrido en un periodo que sea mayor a las 24 horas. O también podría ser un fenómeno no provocado o reflejo y la probabilidad es que la recurrencia, la capacidad de repetirse, se pueda hacer tan alta como mayor a los 60%. Y finalmente, estar frente a un síndrome epiléptico, que es una clasificación muy amplia, en la cual edad, tipo de crisis, respuesta a tratamiento, electroencefrograma y otros se consideran como tal. Entonces, son las tres posibilidades en que podemos definir qué es una epilepsia. Lo que ha querido resaltar en esa convención ya del año 2000, otra vez de la Liga Internacional contra la Epilepsia, el Buró Internacional de la Epilepsia, la OPS, la OMS, UNESCO, el Ministerio de Salud de Chile, es una literatura de Chile, pero ahí se reunieron todas estas entidades que tienen que ver con el estudio de la epilepsia en general, han evaluado que la epilepsia es un trastorno neurológico que cuando no es tratado adecuadamente, yo no soy un neurólogo de repente, pero yo debo saber si mi paciente con embarazo, este niño, esta puérpera, este anciano, qué está recibiendo antes de retirar los fármacos. Cuando el paciente no es tratado adecuadamente, origina severos problemas físicos, psicológicos, sociales y económicos, lo cual en un ambiente como en nuestra Latinoamérica puede acarrear mayor pobreza. Al menos 5 millones de personas y probablemente más tienen epilepsia en Latinoamérica y más de 3 millones no reciben tratamiento. Cuando en esa época se instaló lo que se denominó, no con buenos resultados de repente, la epilepsia a la luz de las sombras, un simbolismo de un eclipse más o menos, para decir que de repente diagnosticamos epilepsia, pero las alternativas de tratamiento no le llega al paciente. Y eso se contrasta en ese momento y es verdad, versus el tratamiento para un paciente con VIH y SIDA, que cuesta miles de soles, versus un tratamiento para la epilepsia que puede costar solamente unas decenas de soles o cientos soles dependiendo del fármaco. Entonces, el poco acceso a la terapia es redunda en un prejuicio de realidad para el paciente en varios aspectos que ya hemos comentado. Otro hecho importante es, si yo soy geriatra o si yo soy pediatra, debo reconocer esto, que la epilepsia tiene los dos grandes grupos, los dos extremos de la edad, básicamente donde ocurre mayormente. No quita que cualquiera de nosotros podríamos tener un fenómeno epiléptico. Otra vez más, se hace hincapié que la falta de detección y tratamiento adecuado agrave el pronóstico. Hay muchos trabajos sobre el pronóstico de epilepsia, ¿qué establece el pronóstico? La edad de aparición, el número de crisis, la etiología de la enfermedad, el no recibir fármacos, el número de fármacos, etc. Entonces, la falta de detención y tratamiento adecuado agrava el pronóstico y en consecuencia el impacto social y económico. La mortalidad de las personas con epilepsia es más alta que la esperada en la población general. Causas no se conocen, pero muerte súbita es mucho más frecuente en el mismo grupo etario, en las personas con epilepsia, que las que no tienen. Con un tratamiento adecuado, apropiado, la mayoría, la mayoría, 80% de repente, de personas con epilepsia pueden controlar sus crisis y mejorar significativamente calidad de vida, trabajando, estudiando, aunque hay alguna actividad que veremos al final que sí no podríamos realizar necesariamente. El costo directo e indirecto de la epilepsia en Latinoamérica es elevado y puede ser reducido con medidas de control efectiva. Entonces, sigue siendo un tema que hay que tratar muy ampliamente desde varias esferas. Eso es lo que les decía con respecto a la incidencia de epilepsia, que los dos extremos de la vida son dos picos donde se puede dar un mayor número de epilepsia en general. Y, obviamente, es muy importante para poder definir la etiología varía. Un niño puede tener malformaciones congénitas, desarrollo genéticamente terminado mal, un anciano puede tener secuela de un DBC, un traumatismo, atrofia cerebral, etc. ¿Por qué se produce el fenómeno epiléptico en cualquiera de las instancias en que podamos tener este fenómeno? Básicamente, porque hablamos de que el potencial de acción que normalmente se desarrolla a través de una neurona presináptica y de una neurona posináptica, existen una serie de factores, como viene a ser el potencial de membrana, como vienen a ser los canales de iones, sodio, calcio, inclusive también para cloro. Esta es la neurona inhibitoria que usa el GABA, neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Y, entonces, el potencial de acción que se genera permite la salida del potasio y la entrada del sodio. Al mismo tiempo, la entrada de calcio va a permitir que las vesículas sinápticas puedan liberar el glutamato, que es un neurotransmisor de tipo si el GABA es inhibitorio, el glutamato es excitatorio. ¿Sí? No se olviden de eso, entonces. Entonces, el glutamato, y así va a generarse una serie de bombas de sodio, botaje pendiente de calcio para proseguir el potencial de acción. Cuando no interviene adecuadamente esa neurona inhibitoria a través del GABA, fundamentalmente inhibitorio, es que se va a producir la descarga epileptógena. ¿Sí? Entonces, ahí se bloquearía el potencial de acción en forma racional. Entonces, acá, como vemos, la neurona sana cuenta con receptores neurotransmisores de inhibidor GABA, como viene a ser esta neurona, y junta a otros neurotransmisores. Por esa razón, no todos los pacientes se tratan igual. Porque tendríamos que saber si este grupo de pacientes será donde falla más la bomba de sodio, en eso serán los de bomba de calcio, en eso será el potasio, el cloro, ah, no, es el glutamato, o de repente es el GABA. Esa diversidad, en realidad, que se conoce más o menos desde los años 90, en que luego de la denominada década del cerebro, entre el 90 y 10 años después, es que se logró investigar una serie de enfermedades en Estados Unidos, se llamó la década del cerebro, en la cual se lograba investigar mucho a raíz de tener enfermedades crónicas, Alzheimer, enfermedades degenerativas, desmierinizantes, cloros inmúltiples. Entonces, se abrió, o bueno, en realidad, se liberó mucho dinero en el presupuesto en Estados Unidos para poder hacer investigación y una de las enfermedades que se ha visto beneficiada para poder tener conocimiento de la fisiopatología, precisamente es la epilepsia, entre otras enfermedades neurológicas. La importancia era eso, un poquito conocer y controlar estas enfermedades que cada día se veía que estaban perjudicando, digamos, la población americana en esos tiempos. Entonces, en este proceso, como decíamos acá, de propagación de este fenómeno, porque esa es la otra característica, la tendencia a que el fenómeno se propague, es como un incendio que si Dios mediante ocurriera en esa área y nadie se diera cuenta o no tendríamos capacidad para controlar, se tiende a propagar y se propaga por acá, por acá, y se incendia todo. Eso es más o menos cuando aparece el fenómeno epiléptico. Entonces, hay un grupo neuronal que de repente está funcionando anormalmente y después, a través de un mecanismo diferente o a través de los estamentos diversos que fallan, es que este fenómeno se propaga y finalmente aparece el cuadro de la epilepsia o de la crisis epiléptica. Entonces, el aumento en el sodio extracelular, la acumulación de calcio en los terminales presinápticos, la activación inducida por la polarización de los receptores que usan el ultamato excitatorios con el flujo de calcio, una activación neuronal adicional y una serie de interacciones, todo eso constituye un fenómeno que tiende a propagarse el fenómeno epiléptico. Por eso, uno puede tener un foco lesional epiléptógeno, pero no siempre hacer crisis epiléptica. Se hará crisis epiléptica en la medida que esto se propague. Esa es más o menos la figura. Entonces, tenemos un área lesional, una zona irritativa y finalmente una zona epiléptógena, que es la que puede ser detectada a través de instrumentos como viene a ser el electroencefalograma. Por ejemplo, un electroencefalograma normal, ¿significaría que no hay lesión epiléptógena? No, porque precisamente lo que, si acá yo tuviera un esquema de lo que vendría es el parénquima, las capas de las envolturas del cerebro, finalmente el hueso, el cuero cabelludo y finalmente el electrodo para poder recoger esta información es una cosa muy pequeñita para la captación de un electrodo. Por eso, algunas veces o hasta un 30, 40% del inicio de la epilepsia el electroencefalograma es normal, en la medida que no estamos directamente sobre foco lesional. Es entendible, entonces. No retiremos los fármacos antipilépticos a una persona que les consulte a ustedes que por qué sigue tomando la medicación si su electrodo es normal. Y eso, lógico, él tiene la razón. Hay que explicarle que no siempre el electroencefalograma va a detectar en el momento en que dispara un foco epileptógeno. Es como si acá estuviera pasando varias postivas y yo quisiera tomar una foto, justo la que quería, ya se pasó. Un poco es eso. Por eso, vamos a ver cuando hablemos de electro, lo importante de hacer repetición de este examen que ha dejado de estar con un poquito, como no dándole importancia porque creemos que las neuroimágenes lo han reemplazado y no es así. El electroencefalograma sigue teniendo tanta importancia como las neuroimágenes. Entonces, la neurona sana descarga su potencial eléctrico de forma rítmica y sincronizada con el resto de neuronas. En cambio, cuando se altera el equilibrio que hemos visto de excitabilidad o de irritación o depresión es que se hace la neurona hiper excitable y contribuye a la aparición de la crisis epiléptica. Entonces, ¿cuáles son estas causas de hiper excitabilidad? Son dos fenómenos, ¿no? Y en una persona puede haber más de un fenómeno, sí. Por esa razón, algunas personas responden a X fármaco y otras responden al otro fármaco, a pesar que pueden tener el mismo tipo de crisis epiléptica. ¿Eso lo hace más complejo? No, simplemente entendiendo la epiléptogénesis vamos a entender por qué algunos pacientes reciben un fármaco y le va mejor y a otros con el mismo tipo de crisis, no. Es por esa razón, porque en realidad en un paciente pueden estar influenciando o los mecanismos excitatorios o los mecanismos inhibitorios. Entonces, si sobresalen los mecanismos excitatorios como es el influje de sodio, de calcio, el glutamato, el aspartato, versus los mecanismos inhibitorios que fallan como viene ser el influjo de cloro, la salida de potasio y del GABA. Entonces, esto es más o menos un equilibrio que no existe siempre, ¿no? entonces hablamos mucho de la importancia de estos mecanismos sinápticos, ¿no? La disminución de la eficacia de los mecanismos sinápticos inhibitorios, ¿no? Todo lo que viene a ser GABA o similares a la actuación de GABA colapsan, fallan, versus los mecanismos o eventos sinápticos excitatorios facilitados. Entonces, todo lo que facilite estos eventos a nivel sináptico va a facilitar la aparición de crisis epiléptica. ¿Pueden identificar que Juan Pérez y Ana Ángeles sea uno u otro? No se puede. Lo que sí es una prueba terapéutica en realidad. No sé si se lee muy bien, pero esto es la clasificación de crisis epiléptica según la última clasificación que la Liga Internacional contra la Epilepsia ha expuesto en el año 2014. No diferencia mucho de la clasificación del año 1981, también dada por la Islae, y que no ha habido otra hasta el 2014. Esta es una exposición del 2017, me parece, pero en el 2014 se planteó definición y clasificación. Desde el 1981 no se habían dado esos cambios. Entonces, tenemos para recordar que las crisis epilépticas pueden ser focales, generalizadas o desconocidas. Y los tipos de epilepsia, de acuerdo a las crisis, será epilepsia focal, epilepsia generalizada, una combinación de ambas o desconocidas también. Y finalmente, síndromes epilépticos que considera edad, electroencefalo, pronóstico, evolución, respuesta a tratamiento, etc. Entonces, recuerden que las crisis se clasifican como focales o generalizadas. quien ha de repente revisado en los cursos de teoría de misión interna epilepsia hasta el año pasado o hasta hace dos años, hacíamos otro tipo de clasificación. Y las etiologías que se verán más claro en una diapositiva siguiente. Entonces, no siempre se puede identificar el tipo de epilepsia que tiene una persona, pero sí es importante a tratar de reconocer el tipo de crisis epilépticas que tiene. Focal, generalizada, combinada, es decir, generalizada y focal y desconocida. ¿Por qué desconocida? Es desconocida por la falta de información. La persona vive sola, cada vez que tiene los eventos nadie lo observa, no hay quien describa o la información que recibimos es insuficiente. Y así se define una crisis epiléptica desconocida. O sea, no estamos mal si estamos describiendo ese tipo de crisis. Esto es más o menos una presentación de la Línea Internacional contra la Epilepsia. Fischer es un gran estudioso de la epilepsia en general y más o menos lo mismo. Ustedes ya han escuchado a este tipo, por ejemplo, cuando una crisis se dice focal, cuando la persona, perdón, cuando es la crisis de inicio focal o focal, cuando el paciente está despierto, lúcido, asiste al fenómeno epiléptico. ¿Y cuáles son? Puede ser automatismo, puede ser tónica, puede ser autonómica, cognitiva, tónica, etcétera, etcétera. Las crisis generalizadas son las que siempre, quizás más escuchamos, son las crisis tónico-clónica generalizadas, la llamada gran mal, las más conocidas, de repente a nivel infantil, las ausencias, que puede ser típica, típica, etcétera. Eso ya lo hemos conocido, solamente que ahora quieren clasificar en dos formas nada más, focal o generalizada. y desconocido, porque realmente no nos es preciso definir si es uno u otro y finalmente no clasificado. ¿Cuáles son los cambios entonces que se han dado en comparando las dos grandes clasificaciones del año 81 y que ha estado vigente hasta el 2014? Y la última, presentada en 2017, pero ya estaba presentada en 2014, es que ya no hablamos de crisis parciales. Entonces, cuando leamos la literatura de libros o textos o hasta revistas, ya epilepsia parcial no es un término que debiera usarse, no porque está mal, sino el ente, digamos, regulador, ahora dice que sea una epilepsia focal más que parcial. Cuando hablamos de estar despierto, bueno, eso es mucho más claro que el paciente está sin alteración de la conciencia, ¿no? Y eso sí lo sabemos y son crisis focales. Ya no se debería usar crisis parcial simple, parcial compleja, psíquica, secundariamente generalizada. Son términos que la línea internacional quiere desplazar. Un poco para simplificar en realidad la clasificación. Focal y generalizada. El paciente está despierto, así es el fenómeno. El paciente no está despierto, tiene merma de la conciencia, como es una crisis de ausencia o pierde el conocimiento como son las crisis de tipo gran mal. ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien. Sobre la etiología, la etiología, a ver, no sé si alguien se acuerda, las clasificamos como, según la etiología, epilepsia. ¿Alguien de San Marcos de medicina interna debería estar por acá? ¿Se acuerdan? Primaria, idiopática, ¿sí? Las otras eran las sintomáticas o secundarias y las otras criptogénicas, ¿sí? Las primarias idiopáticas son las crisis que no tienen causa conocida a pesar de su edad. Entonces, en las… y estas, las secundarias o las sintomáticas son las que tenían una causa conocida que se podía ver a través de las neuroimágenes, ¿no? Tumor, en malformaciones. Ahora son las seis las causas de epilepsia. Son estructurales en las cuales se puede identificar a través de neuroimágenes la lesión que origina la epilepsia, como es un desorden vascular cerebral agudo, secular, un tumor, etcétera. Genéticas es debido a una mutación genética. Infecciosas, o sea, quieren darle importancia a este grupo, infecciosas. Antes le decíamos de repente estructural, pero qué raro, ya pasó la infección, ya no debería ser estructural. Entonces, ahora sí, es epilepsia debido a una causa infecciosa, como viene a ser la tuberculosis, la cidercosis, que es la causa más común de epilepsia a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Metabólicas, como pueden ser la epilepsia como síntoma central en una enfermedad metabólica como profiria. inmunes ocurre como resultado de una afectación inmune del sistema nervioso central y desconocidas en muchos pacientes a pesar de los avances de materia diagnóstica no se podía definir. Entonces, ya no usamos criptogénica ni secundaria ni primaria. Ahora tenemos que usar estas seis causas de epilepsia. ¿Qué sabemos para poder hacer nuestro diagnóstico de epilepsia? No cabe la menor duda que la ILAE al ratificar la importancia de ser un síndrome electroclínico, el electroencefalograma se constituye en un examen de fundamental importancia en el diagnóstico de tipo de crisis pero sobre todo también para pronóstico. Nos ayuda a definir cuándo retirar incluso los fármacos antiepilépticos con las descargas como las puntas o las polipuntas. Y creo que acá he querido entregar yo no sé si yo estoy viendo muy pequeñito todo o es así pero en fin. El electroencefalograma en el desorden epiléptico. Esto es simple como se los voy a decir. El electroencefalograma de rutina o basal diríamos más que de rutina este es un esquema hecho en un texto que es muy fundamental por la Sociedad Española de Neurología dice que el electrobasal tiene una sensibilidad que llega al 55% en adultos y 77% en niños. No es muy alta. Por eso vemos que los electrobasales pueden ser normales. Cuando tenemos esos casos el electro hacemos basal puede ser anormal o normal. Si es normal nos cabe la probabilidad de ser electroceriados. En alguna oportunidad tuvimos el caso de una niña que al sexto electroencefalograma en menos de medio año llegó a corroborar las descargas epiléptiformes que había. Entonces, tenemos que hacer un examen repetitivo. Es un examen no cruento, no es invasivo, no cruento, se puede repetir relativamente contraindicaciones. Parte del electro en algunas situaciones como la tuberculosis que no puede hiperventil al paciente por razones obvias, sobre todo cuando es una TV activa, la embarazada, pacientes con cardiopatía o trastorno respiratorio. En lo demás el electrobasal es suficiente y necesario. Ya los electroceriados ya aumenta la sensibilidad, miren el porcentaje en los adultos y en los niños. Si este es normal tenemos la opción de al paciente hacerlo que no duerma electroencefalograma con privación de sueño y aumentamos la sensibilidad. Si sigue siendo normal tenemos la opción de la polisonografía que es un trazado que se registra durante 12, 10, perdón, 6 a 8 horas de sueño. Aumenta la sensibilidad hasta el 80% y si es normal monitoreo, video, eje que aumenta la sensibilidad. Pero esta prueba usualmente la hacemos de entrada cuando están pensando en epilepsia física y control en una epilepsia que va a ser candidato a una cirugía de epilepsia. Y la otra corriente viene por acá. Entonces, estas son las formas diversas de electroencefalograma que se pueden hacer. Entonces, ¿el electro sigue siendo importante? Sí. Desde 1929 en que Hasberger denotó la primera onda eléctrica y la llamó como tanto alfa por ser la primera letra del alfabeto griego. desde ahí el ritmo normal, desde ahí es que el electro existe pero un poquito que deja ser de lado por las neuroimágenes pero ahora ya sabemos que son complementarios porque el electroencefalograma denota disfunción. Las neuroimágenes es morfología excepto el sped. ¿No? Ok. Entonces, veamos el siguiente grupo para poder hacer el diagnóstico es la tomografía, la resonancia, neuroimágenes funcionales como el PET y pruebas de laboratorio específicas pensando en VIH, tuberculosis, circosis, otro tipo de enfermedades. Este, por ejemplo, es un caso el LAMAP. LAMAP fue un caso que tuvimos a raíz de una paciente que hizo, bueno, yo siempre lo reporto porque fue muy anecdótico, que había en la fase del puerperio hizo una crisis pléptica y se hizo una tomografía con contraste, ella no tenía antecedentes de crisis plépticas, fue la única que presentó y se encontró una malformación arteriovenosa que es una de las causas en gente joven de desarrollar crisis pléptica. ¿Por qué razón? Porque son corticales y por su mecanismo el MAP produce fenómeno irritativo, entonces puede condicionar crisis plépticas. Y en los casos, esta es una tomografía con contraste, esta, y la anécdota fue que el esposo insistía que el parto había sido mal atendido y por eso su esposa tenía esa lesión que antes no tenía. Lo que pasa es que nunca la han diagnosticado porque no se le hizo ninguna tomografía porque no tenía síntomas. hubo dificultades para que el señor pudiera comprendernos a qué se le estaba refiriendo, pero así nos encontramos en una situación de diálogo permanente con la familia. Esto es una esclerosis mesial que es una lesión que se tipifica mucho mejor en una resonancia magnética como causa de epilepsia que a veces no es tan fácil de controlar. El diagnóstico diferencial, el tema es que algunas veces, pocas veces felizmente podemos estar frente a trastornos paroxísticos no epilépticos. Lo más frecuente el síncope. Que un paciente sea derivado por un médico internista que nos diga paciente de 38 años que súbitamente ha tenido pérdida de conocimiento. Interconsulta en neurología para descartar epilepsia. Entonces, la anamnesis es más o menos esta. Un paciente relativamente joven puede también ser un anciano que tenga una rima cardíaca que haya originado este 5P cardiogénico. Generalmente es una digamos una situación que el paciente ha estado haciendo normal o con maneras de valsalva y que presenta diaforesis, sensación de debilidad, náuseas previas al evento. Cosa que no sucede en una crisis epiléptica. Usualmente el paciente está de pie, cae por unos segundos y al despertar suele estar en el piso con palidez, cefalea de repente y está totalmente lúcido. Ese es claramente un episodio sincopal. Algún, no sucede esto en la crisis epiléptica generalizada, ¿no? Que es la diagnóstica diferencial. En este caso el fenómeno puede durar más, el paciente no tiene cambios de color de piel, puede haber midriasis, sí, cosa que no tiene síncope, pero después no tiene y tiene posterior a la crisis dolores musculares producto de la fase tónica que hace, puede haber mordedura de lengua, no necesariamente, puede haber relajación de esfínter, no necesariamente y no hay cambios básicamente en la piel, en la sudoración y el paciente se está despierto, confuso, aturdido durante 15 minutos, media hora. Ya prolongado ya denota una evaluación que requiere urgencia, ¿no? Entonces, este es un fenómeno con el cual usualmente puede ser difícil diferenciar un síndrome epiléptico o una crisis epiléptica de un síncope. Entonces, ¿cómo debemos manejar a nuestros pacientes con epilepsia? Básicamente, una vez más de lo que significaría el enfoque de atención primaria, no todos los de acá van a ser neurólogos, obviamente, pero sí vamos a trabajar en centros asistenciales donde vamos a estar el médico general, el médico internista, el pediatra, el ginecó, etcétera, quien va a ver a una persona que tiene crisis epilépticas y potencialmente lo va a referir a un centro asistencial de segundo nivel, quien probablemente tenga acceso a exámenes auxiliares como el electroencefalograma y quizá de neuroimágenes para poder ampliar los estudios. Si ya su capacidad resolutiva no le da en su centro asistencial, puede ser derivado a un tercer nivel de atención. ¿Qué se hace de importancia y por eso felicito por tocar este tema en estos eventos? de que el paciente y el familiar debe estar totalmente informado. Tiene que haber comunicación horizontal. La medicina ya ejercida si el paciente verticalmente no debe existir. Usted se hace esto, esto debe tomar, esto debe hacer. No, debe haber una comunicación horizontal. Formar a profesionales no son médicos porque a veces el obstetriz u otro profesional le dice ¿qué está recibiendo? esto, no, eso te puede hacer daño como cualquier fármaco y le retira o induce al retiro de los fármacos. Entonces, eso hay que tener mucha cautela. Tenemos poblaciones rurales y desatendidos bastante. No sé si de acaso un buen número médicos, pero cuando haga serums se van a dar cuenta de esto. De acuerdo a niveles de atención habrá un proceso de referencia y contrarreferencia y lo que todos deberían hacer es disponer efectiva y regular de los fármacos antiflépticos. Hay una política gubernamental sobre el manejo de epilepsia. En realidad la epilepsia comprendía lo que es salud mental. Personalmente no tengo un reparo, algunos en error dicen que no debería ser así. En fin, lo importante es acceso a los fármacos y no siempre a veces hay ese acceso a los fármacos. Entonces, debemos como tratamiento informar qué hacer, qué debe conocer el paciente familiar, qué hacer en una crisis hipiléptica, cuándo tratar la crisis hipiléptica. Siempre hay que tratar del médico prescribir sabiendo qué prescribe, conociendo los eventos favorables y los eventos adversos y la conducta terapéutica de situaciones muy especiales. Los fármacos antifilépticos, acá están algunos de ellos mencionados, básicamente actúan a los niveles donde está el foco lesional. Si están actuando a nivel de los canales de sodio de voltaje dependientes, si están actuando a nivel de lo que vendría a ser los receptores para el glutamato, como los receptores MDA o AMPA, obviamente tenemos varios fármacos. Entonces, los mecanismos de acción de los fármacos antifilépticos están fundamentados sobre las lesiones, digamos, fisiológicas o fisiopatológicas que se da a la enfermedad. Un esquema práctico de los tratamientos con fármacos antifilépticos es monoterapia, que significa un solo fármaco. Iniciar tratamiento con dos fármacos induce a confusión para el paciente, para el médico, porque el paciente hoy día recibe dos de uno, mañana reduce uno, el otro lo toma dos, piensa que se complementa, es la idea, suman efectos, pero puede reducir la dosis de uno aumentando el otro indebidamente. En general, se usa un solo fármaco con el cual controla las crisis y mantiene el tratamiento. Si es que no controla la crisis, aumenta la dosis, siempre debe estar la efectividad del fármaco y eventos colaterales o adversos. Si es que no hay problema, entonces aumenta la dosis. Si es que tiene con el fármaco que ha iniciado un evento adverso leve, puedo reducir la dosis, con tal que sea una dosis que va a funcionar, porque ahí se reduce el problema en que yo para reducir eventos adversos, reduzco la dosis a dosis de riesgo de no tener la acción antipiléptica y eso a veces ocurre. Y si yo tengo un evento adverso grave, ni modo, ¿qué tengo que hacer? Suspenderlo. Hay casos de Steven Johnson que es una entidad que puede ser mortal altamente. Entonces al paciente los eventos de Steven Johnson son los más conocidos, se le dice, si usted tiene puntitos como picadura de pulga y le enseña un arrojo que puede tener, ustedes son jóvenes, pero en fin, así suspenda el fármaco, así, es inmediato, porque ese paciente a las 24 horas puede estar analizando por Steven Johnson que es una enfermedad no tratada bien, puede ser letal, la motrigina y cualquier medicamento. Entonces, siempre hay que decir al paciente, ese es el evento adverso más, digamos, dañino, que compromete la vida del paciente. Los otros son cefaleas, somnolencia, dolor de cabeza, mareos, dos o tres días, no le pasa, bueno, hay que pensar cambiar. Generalmente durante el tres días pueden ser los efectos colaterales y le decimos, el medicamento es para las crisis, ¿dónde actúa el medicamento? En el sistema nervioso. ¿Cuáles son los efectos colaterales pasajeros? En el sistema nervioso. Pero si ya tengo rash y las lesiones dermatológicas que les he comentado que son más graves, tienen que suspender el fármaco y recurrir a un centro asistencial. Y, progresivamente, si yo no controlo la crisis, aumento la dosis, puedo controlar parcialmente, sustituyo el fármaco. Si no controlo la crisis, combino dos fármacos antipelépticos hasta controlar la crisis y mantengo. Cuando ya no, ya hago combinaciones diversas. En realidad, hay muy poco el porcentaje que pueden recibir tres fármacos usualmente. Estos son la mayor parte de fármacos antipelépticos que existen. Y quizá acá me falta uno o dos de los que ya tenemos en el Perú. Acá, disculpen ustedes, pero están las siglas de carbamazepina, clobazan, clobazan, carbamazepina, clonazepam, diazepam. Las benzodiazepinas per se son coadyuvantes, no son antipelépticos en general. Tenemos tesucimida que no ingresó a Perú, gabapendina, leviteracetana, motigina, oscarbazepina, fenitoína, fenoarbital, perdón, pregabalina, fenitoína, primidona, rufinamida, que es uno de los fármacos que recientemente ha ingresado, tiegabina, topiramato, muy, muy usado con efecto colateral de disminuir el apetito, valproato, sonizamida. Entonces, ¿qué tenemos que conocer de las drogas antipelépticas que son tantas? De los cuatro fármacos antipelépticos que se usaron desde el año 1916, 30 aproximadamente que fue fenoarbital, aparecieron hasta el 78 solamente cuatro fármacos, fenoarbital, caromacepina, fenitoína y vaso valproico, cuatro solamente, el último fue el 78 caromacepina, este de vaso valproico. Desde los 85 para adelante y a raíz de la década del cerebro aparecieron pues la segunda generación y la tercera generación. Entonces, actualmente ya tenemos aproximadamente como 14 drogas antipelépticas. Entonces, uno es muy entusiasta para usar el fármaco nuevo, pero es bueno porque aunque no existe fármaco antipeléptico ideal, efectos adecuados y sin ningún efecto colateral no existe ese fármaco, hacia eso se va, ¿no? Pero como no existe, entonces tenemos que saber cuál va a tolerar nuestro paciente. Entonces, uno se entusiasma a que el fármaco nuevo sea de una vez indicado en el paciente y eso tiene a veces las desventajas porque fenorbital se usa de los años 30, fenitoína desde los años 60 y 78 ácido valproico de tal manera de que uno está más familiarizado, sobre todo si tiene ejerciendo ya tantos años la medicina o la neurología, ya tiene tanta familiaridad con estos fármacos que ya no los conoce. Los fármacos nuevos tienen 5, 8 años y eso pasó con felmamato, el felmamato que cuando aparece en el mercado fue pues el boom porque casi todos los tipos de crisis controlaban. El gran problema fue aplasia medular, muerte, se retiró del mercado y solamente está limitado con así uso racional en Estados Unidos. Acá nunca entró. Entonces, no lo nuevo es necesariamente lo mejor y es el que tiene mucha cautela. Entonces, finalmente, estas recomendaciones de la Liga Internacional contra la Epilepsia es de que es un estigma. Ha habido casos en los cuales trabajadores en sus centros laborales al presentar una crisis epiléptica es despedido porque el estigma todavía existe. Por eso tiene que decir el paciente con epilepsia y no epiléptico. y eso nos hace ver de que aún existe un prejuicio probablemente por desconocimiento de la epilepsia y de todo el entorno social que pueda haber. Legislación no existe en nuestro país lamentablemente pero hay algunas actividades y acá por eso es importante saber que debería restringirse. Deporte, de aventura, un paciente con epilepsia no puede ser pues alpinismo. imaginen ustedes está haciendo alpinismo y a ti una crisis epiléptica. Deporte, aventura que le pasó a una turista española que se cae en un puente y que se muere porque no se sabe la causa de la muerte. ¿Qué pasaría si en ese momento se le da una crisis? Natación en el mar no se puede cuando las crisis ya están controladas en la piscina bajo vigilancia. Viajes bueno puedes hacer siempre llevando tus medicamentos la persona por ejemplo de privación de sueño ya hemos visto que es un factor para desencadenar alteraciones del electro. Entonces si una vez una persona toda la noche pasa sin dormir ¿qué puede pasar al día siguiente si él tiene una predisposición a tener epilepsia? Puede ser crisis epiléptica. Entonces siempre que duerma sus horas de sueño. ¿Puede ir a una reunión? Puede pero en la tarde se le recomienda descansar y después de la reunión donde no debe tomar licor descansar. No tampoco está prohibido ir a eventos sociales pero sí previamente el descanso porque la deprivación del sueño así como hemos visto que es un electro que se puede ver la descarga normal clínicamente la persona puede tener crisis epiléptica. Y la orientación familiar porque obviamente la familia se preocupa mucho sobre todo cuando ve estos fenómenos. Entonces como conclusiones decirles o recalcarles es que la epilepsia es una entidad muy frecuente la vemos mucho si no necesariamente siendo neurólogos los profesionales de la salud van a ver epilepsia causas diversas varias ya hemos visto desde los tumores desde las atrofias desde las infecciones malformaciones y lo que hay que hacer mucho es la difusión entre los trabajadores profesionales trabajadores de salud que el trabajador de salud no sienta prejuicios sobre una persona que tiene epilepsia y la población en general y que exista pues políticas de gobierno que puedan hacer más accesibles los fármacos ahora recientemente que se ha tocado el tema de la compra de las cadenas que importante saber cuánto nos puede resultar un tratamiento farmacológico para una dolencia crónica que en mejor de los casos puede recibir de 3 a 5 años el tratamiento si no es para toda la vida muchas gracias no sé si hubiera un comentario o pregunta gracias gracias gracias